Sí, bien, acá estamos con los últimos preparativos, acá detallando los últimos detalles del circuito y bueno, esperando que nos toque un lindo día. Digo, estás con la bici, casco, todo vestido, digo, ¿es por las ganas que tenés ya de que llegue o porque estuvieron probando el circuito? Sí, una por las ganas de que llegue el momento ese, ¿no? Que tanto esperamos y otra que también justo recién se van los chicos que estábamos haciendo el circuito que me escriben todos los días para venir a hacer el circuito, así que prácticamente todas las tardes estoy metido acá adentro. La verdad que tenemos un circuito bastante lindo, bastante trabado, por lo general el 80% se sube, va todo en ascenso, así que eso lo hace algo particular, lo hace muy duro, pero bueno, también tiene sus contras porque hay gente que lo ha venido a probar y me dijo, no, ¿sabe qué? Es muy técnico, es mucha subida y no es lo mío y bueno, no se notan, pero bueno, es así para todo, el circuito es parejo para todo y lo sufrimos, lo sufrimos todos, es así. ¿Cuánto es más o menos? ¿Cómo va a ser el recorrido? Digo, ¿serán varias vueltas? ¿El circuito es cortito en cuanto a distancia, teniendo en cuenta por ahí las dimensiones del lugar? Sí, claro, como vos bien lo decís, es un circuito corto de 12 kilómetros, vamos a hacer tres vueltas, con un total de 36 kilómetros creo, si no me equivoco, pero es un circuito bastante trabado, bastante técnico. Perfecto, bueno, ¿categorías distintas en cuanto a las edades? ¿Esto se estará disputando de esa manera? Sí, obviamente, tenemos todas las categorías habilitadas, tanto los adultos como los más chiquitos también, participan todos, así que nada, los esperamos a todos, ya me han confirmado gente de Caleta, gente de Comodoro, así que bueno, los esperamos a todos y esperamos que sea un lindo espectáculo, tanto como para el corredor y tanto como para los espectadores que lo vienen a disfrutar también. Gracias. 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 Gracias.